Esta palabra que Dios nos está trayendo a través de su profeta y maestro En la oficina de profeta y maestro que ha venido Nuestro hermano Raúl Vargas desde Cúcuta, Colombia Traer una palabra revelatoria, una palabra que rompe paradigmas Nuestro hermano Raúl Vargas, el Rabino Raúl Vargas desde Cúcuta, Colombia Déselo fuerte, 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 bienvenido Rabino Salón hermanos, como están, muy bendecidos verdad Bueno, tomen asiento por favor Que bendición estar con ustedes Me da mucha alegría estar acá, aquí siempre se respira Un ambiente profético en este lugar Este es un lugar donde uno siente libertad Para ministrar Para soltar la unción Hoy el Señor tiene una palabra Profética, una palabra de bendición, de restauración Para tu casa, para tu economía, para tu salud La fe viene por el oír Si tú te dispones a oír Por eso dice el Señor, si tú dispones tu corazón Y atendieres a mi voz O sea, si tú dejas que la palabra entre En tu corazón Ella va a ser un rema Ella va a ser un rema Va a producir una sensación Un deseo Y cuando tú hables va a producir un milagro Aló ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor en esta noche? Así que póngase de pie por favor Póngase de pie en Primera de Samuel Capítulo 24, verso 11 Hoy voy a orar por los enfermos ¿Cuántos están enfermos aquí? Hoy voy a orar Todavía sigo rompiendo el espíritu de la maldición financiera Y sigo desatando milagros financieros Dice la palabra Primera de Samuel Capítulo 24, verso 11 Y Joá dio el censo del pueblo al rey Y fueron los hijos de Israel 800 mil hombres fuertes que sacaban espada Y los de Judá 500 mil hombres Diga conmigo, hubo un censo Fueron contados Y dice la palabra En el verso 10 Después que David hubo censado al pueblo Le pesó en su corazón Usted va a decir, pero ¿por qué? Diga, le pesó en su corazón Diga conmigo, ¿por qué? Vamos a ver Y dijo David a Yahweh Yo he pecado grandemente por haber hecho esto Mas ahora, oh Yahweh Dios Te ruego que quites el pecado de tu siervo Porque yo he hecho muy neciamente Diga conmigo, neciamente O sea que David Era canuto Que entre más grande, más bruto Aló Diga conmigo He hecho muy neciamente Usted sabe que es una palabra Una persona necia Que sabe hacer las cosas Y no las hace Diga, un necio es aquel que Sabe hacer las cosas Y no las hace Y dice la palabra Sigue adelante diciendo la palabra Ve y di a David Y por la mañana cuando David se hubo levantado Vino palabra de Yahweh al profeta Gad, vidente de David diciendo Ve y di a David Así ha dicho Yahweh Tres cosas te ofrezco Tú escogerás una de ellas Para que yo la haga Vino pues Gad a David Y se lo hizo saber Y le dijo ¿Quieres que te vengan siete años de hambre en tu tierra? Ojo con eso Siete hambre de Siete años de hambre en la tierra O que haya tres meses delante de tus enemigos Y que ellos te persigan O que tres días haya peste en tu tierra Diga amigo Tres días de peste en tu tierra Piensa ahora y mira Que responderé al que me ha enviado Entonces David dijo a Gad En gran angustia estoy Diga conmigo en gran angustia estoy Caigamos ahora en manos de Yahweh Porque su misericordia son muchas Mas no caiga yo en manos De los hombres Oye está interesante eso Y no caiga yo en la mano de los hombres En esta noche le voy a hablar del dinero del rescate Diga conmigo en esta noche Dios va a hablar del dinero del rescate Hay algo que no se puede comprar Hay algo que no se puede pactar Hay algo que no se puede comprar con dinero Y es el perdón de pecados Si en este momento usted me dijera a mi Rabino Yo tengo una ofrenda en esta noche Para que Dios perdone mis pecados Y yo no vaya para el infierno Yo le digo no lo puedes hacer Ni con un millón de dólares Ni con tres o con cuatro o cinco millones de dólares Tú puedes comprarla Tú puedes reemplazar lo que hizo Jesús por ti En el madero Eso no se puede comprar Solamente se acepta Y se recibe por la fe ¿Cuántos aplauden al Señor? Pero hay ofrendas en la palabra establecidas No para ser salvo No para comprar a Dios No para entrar al cielo Pero si para desatar bendiciones Para desatar bendiciones Para desatar milagros económicos Para subir a niveles de prosperidad Dice la palabra Que en una ocasión El ángel se le apareció A Cornelio en la hora novena Diga conmigo La hora novena Y dice que en la hora novena Cuando Cornelio estaba orando Se le apareció el ángel Diga conmigo Se movió una cortina Diga conmigo Se movió una cortina Hermano Le quiero decir algo Hay tiempo para todo Hay tiempo para llorar Hay tiempo para reír Hay tiempo para sembrar Hay tiempo para cosechar Hay tiempo para amar Hay tiempo para odiar Diga todo tiene un tiempo Hay tiempo para el amor Y hay tiempo para que no se le apareció Hay tiempo para que no se le apareció Hay tiempo donde Dios quiere Hay tiempo donde Dios quiere traer a la luz milagros Hay tiempo donde Dios quiere correr la cortina profética Y materializar milagros en tu vida ¿Cuántos aplauden el nombre del Señor? Dice la palabra que a la hora novena El ángel se le materializó a Cornelio Diga conmigo ángeles Diga conmigo ángeles ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia en Estados Unidos? Que ustedes ya perdieron la fe Ustedes cuando venían de México venían con un sueño Venían dependiendo más de Dios Porque les quiero decir una cosa A mayor necesidad, mayor fe Cuando ustedes llegaron a este país Ya ustedes se habituaron a este país Se acomodaron a este país Se volvieron materialistas Y ya no dependen de Dios Ya no están acostumbrados a los milagros Y déjeme decirle una cosa Que Dios va a empezar a hacer milagros en este país en tu vida Diga conmigo a mayor necesidad, mayor fe A mayor fe, mayor respuesta Hoy en día uno le habla al creyente en Estados Unidos De que Dios puede sanar De que Dios puede proveer Que Dios puede materializar cosas Y no lo creen Aló Y escúcheme una cosa Dice la palabra que en la hora novena Diga conmigo en la hora novena ¿Por qué dice la palabra que en la hora novena? Era una hora muy importante Era una hora donde se abría una ventana Ustedes saben Yo no quiero meterlos en ese mundo Pero le quiero decir una cosa Hay tres oraciones que hace el judío en el día Una por la mañana que se llama Chajarí Que es la oración de Abraham Otra por la tarde Que es la ofrenda a Minjá Que es a las 3 de la tarde Y otra la oración Arvid Que es a las 6 de la tarde El judío sabe Que en el día Hay tres ventanas que se abren Que son propicias Para buscar a Dios Y desatar bendiciones ¿Cuántos aplauden en nombre del Señor? Diga conmigo Un mundo profético Usted tiene que entrar en lo profético Decirle al hermano Tengo que entrar en lo profético ¿Sabe por qué la iglesia Está en kindergarten? No estoy hablando de esta iglesia Estoy hablando de la iglesia en general La iglesia hispana en Estados Unidos Porque no entran en lo profético Y en lo apostólico Usted tiene que entrar en lo profético Usted ya tiene que empezar a entrar A niveles de revelación mayor Decirle al hermano que está al lado Entra en lo profético Porque Dios quiere abrirte ventanas Dios quiere materializarte El mundo de arriba Si en este momento Se nos apareciera un ángel Más de una hermana Le daría un infarto cardíaco Y se moriría Aló Porque no estamos acostumbrados Al mundo espiritual Tenemos que volvernos Apostólicos A empezar a ministrar Con cielos abiertos Empezar a echar fuera demonios Empezar a familiarizarnos Con los ángeles Y con el mundo espiritual Moviéndose las 24 horas Diga conmigo La hora novena La hora novena Tiene algo que ver En la numerología de Dios Ustedes saben que cada número En la Biblia Dice que Dios creó Y fue creando Las cosas por día En el primer día Creó En el segundo día En el tercer día En el sexto día En el séptimo día En el séptimo día Descansó Porque es lo perfecto Es cuando Dios termina Pero está el octavo día Cuando es Lo que trasciende Lo que no tiene límite Aló Que es la vida del espíritu Diga conmigo La vida del espíritu La dimensión del espíritu Si Dios me mueve El domingo Les puedo hablar Del octavo día Que es Lo sobrenatural Tú necesitas ser Circuncidado En el octavo día Quiere decir Que tu prepucio Del corazón Tiene que ser cortado Desprenderte totalmente De lo terrenal Dejar de ser niño Y empezar a tener Una dimensión espiritual Mayor en tu vida Si porque hay muchos cristianos Que cargan la Biblia Debajo el brazo Y tiene un tremendo Prepucio aquí Y por eso es un creyente Carnal Materialista Que no crece Diga yo necesito Entrar en el octavo día Pero no voy a hablar Del octavo día Porque es otra dimensión Estoy hablando de Dice la palabra Que el ángel Se le apareció En la hora novena Diga el nueve Y que tiene que ver el nueve Diga un nuevo nacimiento Porque Dios estableció Que el alumbramiento Fue en el noveno día Porque es el momento Propicio En que En que El espermatozoides Y el óvulo Que se fecundaron En ese momento Formaron una criatura Y es en el En el mes noveno Cuando hay un nacimiento Hay un alumbramiento ¿Cuántos aplauden En el nombre del Señor? Diga conmigo Nueve Nuevo nacimiento Nueve Alumbramiento Y por qué Alumbramiento Porque en ese momento El ángel Materializó Materializó Un deseo Un deseo Una petición Que Cornelio Venía buscando Les voy a decir Una cosa Proféticamente Hoy Muchos de ustedes Van a dar a luz Milagros En esta noche Es que el problema No lo creen Hermano El problema Es que algunos No lo creen Diga En esta noche Es la noche Que voy a parir Diga Hoy voy a parir Una casa Hoy voy a parir Un BMW Ahí si te gustó El asunto Diga Hoy voy a parir Una empresa Hoy voy a parir Un hijo Hoy voy a parir Un novio Muchos de ustedes Están embarazados De peticiones Muchos de ustedes Tienen un montón De peticiones Allá adentro Están embarazados Pero todavía No han dado a luz Nada Pero hoy el ángel Va a correr la cortina Hoy el ángel Va a correr la cortina Y va a decir Cornelio Cornelio Tus oraciones Lo que tú has Estado pidiendo Lo que tú has Estado clamando Lo que tú has Estado deseando Cornelio Hoy Hoy Vas a dar a luz